Factores primos de un polinomio. Primer paso, la factorización. Aquí arriba está el vídeo de cómo se ha factorizado paso a paso ese polinomio. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose por acá, o sea, puede ser todo esto o todo esto. Para saber si esto es un factor primo, una de estas variables que está dentro de este paréntesis debe aparecer por acá. Y sí, ¿verdad? El m, por ejemplo, aparece, entonces sí es un factor primo. Ahora por acá, también es un factor primo porque, por ejemplo, el n aparece por aquí. Listo, entonces los factores primos, ¿quiénes serían? Sería el m cuadrado menos raíz de 8n y el otro factor primo sería este de acá, el m cuadrado más raíz de 8n. Listo, hemos encontrado dos factores primos en este polinomio. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio. Fin del ejercicio.